Capturan a Rancherito Calibre 58 por agresión que se viralizó en vídeo. Selvin Woody el Cojulum Leal, de 22 años, conocido en redes sociales como Rancherito Calibre 58, fue capturado este pasado jueves 26 de octubre, luego de viralizarse un vídeo en el que se le observa supuestamente agrediendo físicamente a su pareja, según informó la Policía Nacional Civil, PNC. De acuerdo con la entidad policial, la captura se realizó este jueves por la División Especializada en Investigación Criminal, DEIC, en coordinación con la Fiscalía de la Mujer de Alta Verapaz del Ministerio Público, MP. Dicho allanamiento fue realizado en residenciales Raxpec, ubicados en el barrio Chichún, del municipio de San Pedro Carchá, Alta Verapaz, de donde es originario el sindicado, según la PNC. La orden de captura fue girada por el Juzgado de Primera Instancia Penal de Delitos de Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer y Violencia Sexual de Alta Verapaz, Sindicado de los Delitos de Violencia contra la Mujer y Maltrato contra Menores de Edad. Víctima denuncia. De acuerdo con la Fiscalía de la Mujer de Alta Verapaz, la aprehensión se ejecutó en seguimiento a una denuncia interpuesta el pasado 23 de octubre, en la cual la víctima hizo de conocimiento del personal de la Fiscalía que dos días antes, el 21 de octubre, fue agredida junto a su hija por su conviviente. La PNC detalló que la agresión fue captada en vídeo, ya que se observa al acusado agredir a su pareja cuando sostenía a uno de sus hijos, mientras otros menores miraban esta acción. En redes sociales también se viralizó el audiovisual captado por la víctima, en el cual se logra observar al sindicado golpear con una silla a la mujer y luego agredirle físicamente nuevamente. Intenta justificar agresión. Luego de viralizarse el vídeo, Cojulum Leal intentó justificar la acción en un vídeo que compartió en sus redes sociales, en el cual afirmó que el problema que ocurrió con su pareja es que su hijo era en realidad de un soldado y no de él, como le habían hecho creer. Además, aseguró que otra cantante denominada, Rancherita Calibre 59, subió varios vídeos que habrían provocado que la víctima interpusiera la acusación.